Vámonos ricos, damitas y caballeros, a chingarnos una guarachita rica para saludar nada más, nada menos a mi primo Julio. Sonido Cosmos, ya nos acompaña directamente, Colonia Tránsito, toda sonida pandilla. Un poquito de guarachita para el Cali, para el Changuero, los esclavos de la salsa, gente bailadora, gente bonita, a bailar y a gozar hoy. Toda la linda banda del Callejón, ándale Titis, ahora, ahora, mi hermano Héctor, la gente de la Clínica 10 del Seguro Social, échale. ¡Fuego! Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. Vámonos ricos bailando, esa noche para mi amigo Miguel. ¡Fuego! Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. Mi prima Lupita, toda su linda familia hoy, qué bonito es. Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. La culpa no es la madre que la tiene tu mamá. Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué rico! ¡Vámonos ricos! Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. Ya te pintan... Toda la gente bonita de la Magdalena Mizuka. Y ya preséntese, toda la banda. La gente bonita de Pondão. Magdalena Mizuka. ¡Mandalé! Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. ¡Ese Germán! ¡Mi Buda con sentido! Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. ¡Laurita Horta! ¡Ándale! ¡Obreres y doctores hoy! ¡Vámonos ricos! Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. ¡Este chico es, mamá! ¡Este chico es, mamá! ¡Y las mamí Rikis! ¡Seis nueve, corregidora! ¡Ahí va, qué ricura es! Que pelo más malo tienes, que pasa más con Doral. ¡Ya te vi, mami! ¡Ya te vi, mami! ¡Mi comadre! ¡Pero más malo tienes, que pasa más con Doral. ¡Las mejores nalgas de Santanita! ¡Sale, Dainé! ¡Rómpelo! ¡Vaya, que ricura! ¡Vaya, que ricura! ¡Esta noche para las güeras de Jamaica! ¡Ya nos acompáñale! ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! ¡Con goceros por las bolas que a ti no te besará! ¡Ae, La Habana! ¡Ae! ¡Ae, La Habana! ¡Ahí! ¡Venga la clave, rica! ¡Échale! ¡Oye! ¡Bien, bien, bien! ¡Sabor! ¡Échale! ¡Vámonos, ricos! ¡Esa noche para Sonido Fátima! ¡Alexis y Ferreira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué ricura, qué ricura! ¡Vámonos! ¡Ae, La Habana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! de Colonia Tránsito un saludo rico y bonito para mi negrito que más descanse famosísimo Miguel y ya llegó Javier López esa noche que rico ándale Javier en La Habana si se moza si se moza de verdad échale que ligura no metemos en el Caribe y allí gozamos verdad vámonos hijo vamos a saludar con todo respeto esa noche a mi amigo Israel el calaco hoy su linda familia bailando y gozando la gente de Recruz 55 échale ese titis la banda del Callejón que rigura sigue el sabor hoy grande vámonos hijos la banda de los Speedbull olor a café organización todos vienes en Santarita la Bella échale el caballero la banda de los Speedbull último cachito bodele para el señor de la de la cala con el paz descanse achingando mira nada más mira nada más qué mamadas escriben fuego qué rigura qué bonito es esta noche para el señor del cala que paz descanse y el señor feo ah, el feo el feo la, 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 la gozadera esa noche para Paola y el chepe esa noche átale sobrina ya llegó la gente del 35 de Jamaica el payasito salsero échale estrellita juventud de barrios Ramos Millán ae, la, 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 la ae, la, la, la quien ha visto niña blanca cuando ya la, 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 la ae, la, 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 la ae, la, 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 la calito para la Havana que a usted no le pesa el exclusivo al espectáculo son sonidos chalados va que va mi primo Edgar esta noche para el Coscu y la banda juventud ya se va ae, la, 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 la ae, la, la, la la, 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 la mira a mí la banda ae, la, la ae Doñito Rumbero Ramón Ándale Doñito échale la banda ae, la banda ae, la banda venga que rico claro que si damitas y caballeros algo de la música bien bonita bien sabrosita para todos ustedes un poquito de guarachita rica un poquito de la música súper especial hoy bailando y gozando mande prima esa noche la gente de Angelito Dacei la gozadera ándale mami que rico bailamos y gozamos hoy va que va esta noche para el Pato y el Ratón de la Marrakech vámonos toda la banda de Potan hoy directamente en la Marranera juego Magdalena Mishuka estás en la sintonía de la gozadera y llegó ese titis y comitiva en la chatita colonia obrera ándale que rico esa noche la familia mi prima Jacqueline quericura y tú no sabes lo que es amar vámonos sabroso échale yo te he querido yo te he amar tú no has sabido para responderme y dónde están las rubias y ya llegaron despelucadas las rubias mi amigo el coco llanto por llanto vuelta por vuelta mis ilusiones se acabaron llanto por llanto gozo por goza mis ilusiones se acabaron que bonito que bonito que bonito y las palabras que te decía toda mi vida toda mi vida te he prometido en las palabras que te decía toda mi vida toda mi vida toda mi vida que ahorrarme dices con mucho de gozo que mi cariño no vale nada que ahorrarme dices con mucho de gozo que mi cariño no vale nada la gozadera la gozadera que no me borres de tu memoria venga el sabor con el alito échale yo solo te pido banda del callejón de tu memoria por el juecido si quiero niña tu fiel amante cariñito por el juecido si quiero otro cachito para el chepe que rincura ándale toda la familia bobadilla échale y las palabras que te decía toda mi vida te he prometido sabrosito y las palabras que te decía toda mi vida te he prometido y ahorrarme dices con mucho de gozo que mi cariño no vale nada y ahorrarme dices con mucho de gozo que mi cariño no vale nada cuando me vayas solo te pido que no me borres de tu memoria cuando me vayas solo te pido la 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 gozadera por el juecido si quiero niña tu fiel amante cariñito por el juecido si quiero niña tu fiel amante amorcito venga sabrosito toda la banda de la hunda llorando nomás está ay no llores no llores porque me voy ay llorando llorando nomás está ay no llores no llores porque me voy complacidos rápidamente como lo hoy para la familia que se encuentra con nosotros aquí en la cabina y bueno pues vamos a darle vamos a darle fuego vamos a darle ritmo vamos a echarle bastante caché abrimos una rueda chingona para Estrellita Juventud de Barrio Ramos Villán órale ritmo de cumbia oye que bonito empieza el sabor cumbia bonita para el dedo se tripa el fer el huicho el fallecito chelín santanita la bella va 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 que bonito que bonito que bonito echaré payasito salsero 35 de jamaica que bonito es cumbia lupita la familia caporal ya nos acompaña en la sintonía de la gozadera mi amigo fray hay pechugas échale va que rico vamos bun mun ricos good want virgin come now Ándale Chuchín Guapo mi amigo de Chuchín Puro Santanita Juego ¿Tú qué pedo? Échale Es que está borrico Encaminar los jugos De Santanita la becha ¡Siguro! ¡Epa! Memo Amantes de la Noche Malberto Jackson Carlos España Marcos de los Reyes Isacalco ¡Fuego! Échale Mi comadre Lidia Otro cachito rico Otro cachito rico ¡Échale! Venga el sabor Los pitbull Olor a café Puro Santanita la bella Échale Échale ¡Vámonos! Sonido La gozadera La gozadera ¡Échale! Para Alexis y la familia Ferreira Colonia Buenos Aires ¡Fuego! La chica del pelo marrón El maestro piano ¡Vá! ¡Vá! ¿Dónde anda Lupita? Mi amigo Ferre Esa noche la Keiko La Keke Keiko ¡Ándale! ¡Vámonos! Y Yankee Esta noche ¡Vá! ¡Ándale! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere! ¡Ándale! ¡Ándale qué sabor es! ¡Ándale! ¡Ésta noche para el club! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y la chucha caliente! ¡Ándale Pepa! ¡Vá! 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 Ingeniero Benja Que bailen las luces bonito ¡Echale! Ok, hasta aquí la mitad Caballeros, como no Un saludo de Azey, la gozadera Algo de la música rica, ya llegó Gaby De Zapata, esa noche La banda de los gansos, eh Mi amiga Gaby, échale Toñito Rumbero ¡Órale, qué rico! La banda del gallegón, échale Y toda la linda familia Ferrer Su papá el pez, échale Por andar en presencia tuya Mi preciado rapaz Me cuesta espalda ¡Venga el sábado hoy! ¡Qué bonito es! Y sigue llegando la gente Tú no la quieres dejar bailar Esta noche para El Panto, El Chicuelo Y el ratón de la marraqués ¡Ándale, Gaby! ¡Uno beso! ¡Hola, Gaby! ¡Échale! Y si vas a seguir deprimido Deja esta cara a tu marido Contigo tu negra se va a aburrir Deja de un hombre triste Deja de un hombre triste Y la fiesta revienta Y la fiesta revienta Deja esta negra contenta Deja esta negra bailar en paz Detrás de un hombre triste Y siempre una mujer feliz Y detrás de esa mujer Hombres gentiles siempre hay ¡Lala, Larita! ¡Eso para tu bien! ¡Borrara de tu cabeza! ¡Conquista de nuevo a esta mujer! ¡Venga el sabor rico! ¡Échale! ¡Esta noche para María Y toda la Marta de la Cruz Allí en el mercado ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué ricura! ¡Esta noche para Angie Y la chica del pelo marrón ¡Venga el sabor rico! ¡Fuego! Deja esta negra bailar en paz ¡Oye tú! ¡Ándale! ¡Rico, rico, rico! ¡Échale! ¡Venga el sabor rico! ¡Y vamos para allá! ¡Va nada más! ¡Vaya que ricura! ¡Esa noche para Echavín! ¡Hugo para la Marranera! ¡Y la cosa negra! ¡Toda la gente de Botán! ¡Matarena Mijuca! ¡Ándale! ¡Venga el sabor rico! 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 Mi parejita Allena Cruze La gente que cuida los autos Allá en el mercado Toda la gente de Unión Vámonos, Rigo Ese chocorrol ¿Dónde estás? Mi primo Héctor El Alito La banda del callejón hoy Y lleva pa' allá Esta noche la familia Barba La, 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 la gozadera Esta noche las más nalgotas Las nalgotas más buenas de Santanita Ándale, Daíl El Mikey de la Torre Échale ¿Cómo se llama? Ven a mí, mi amor Bailando, gozando La cholondrina Esa famosísima Maribel La destruye hogares ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ese titi! ¡Y la banda de Callejón! ¡Y es por ti! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Y ven mi vida! ¡Ándale sabrosito! ¡Y ven mi amor! ¡Y ven mi amor! ¡No me hagas más sufrir! ¡Ni más llorar! ¡Hora sí vas a salir en la gozadera, titi! ¡Ni más llorar! ¡Ah! ¡Upa! 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 Y levantando la mano ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Pinches mamadas! ¡Vamos ahora! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué dolor! ¡Siento en mi corazón! ¡Siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Otro de estos hogares! ¡Y ven mi vida! ¡Ese Toñito Amazona! ¡Y ven mi amor! ¡Qué bonito bailamos! ¡No me hagas más sufrir! ¡Ni más llorar! ¡No me hagas más sufrir! ¡Ni más llorar! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡Va que el hijo eh! ¡Para el famoso Peggy! ¡Charlie! ¡Marquito de los Reyes! ¡Esta canto! ¡Váceler! ¡Ese es Julio! ¡Los gemelos del sabor! ¡Regresa y ven mi amor! ¡No me hagas más sufrir! ¡La gozadera! El 35 de Jamaica Ni más llorar Ángale Chacarrón Querigura para Estéreo Coch Ya nos acompaña Regresa mami Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor Qué bonito esta noche para la TV De Izacalco Ángale Chacarrón No me hagas más llorar La, 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 la cosa, dirás Upa, upa Esta noche para la banda de los gansos El Popeye, el Cachorro, el Mau Toda la banda de Izacalco Los gansos Fuego Doñito Rumbedo Doñito Rumbedo Vamos ahora Todo mundo a la pista señores Hoy el espectáculo En cabina Los Hugos De Santanita la Bella Ahí va Torres Saldívar Eleo ¡Fuego! Estas en la sintonía de la gozadera ¡Ay, va, que rico! ¡Fuego! Esta noche para la gente de la Juventino Rosa El amigo Saí ¡Va, que rico, eh! Me está andando, dando vueltas para allá y pasar ¡Qué bonito! Yo soy cubano Todas las cosas que estoy lleno lo puedo elevar Siento la onda y detrás de ella tengo que arrojear ¡Va, cariño! Esa noche organización Todos mienten Olor a café Santanita la Bella Esa noche para César Lisbeth La gente de los Reyes Izacalco Siento la onda y detrás de ella tengo que arrojear ¡Va, marro ya! 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 ¿Con quesillo o sin quesillo? ¡Va, marro ya! ¡Con quesillo, mi amigo, el sope! ¡Echale! ¡Va, marro ya! ¡Dalo, la listo! ¡Va, marro ya! ¡Va, marro ya! ¡Va, marro ya! ¡Va, marro ya! ¡Otra vez para el marco! Reyes Izacalco, ¿eh? ¡Va, marro ya! ¡Ay, pero mira, yo quiero guardar! ¡Va, marro ya! ¡Va, marro ya! ¡Va, que va, que va, que va, que va! ¡Va, marro ya! ¡Pero baila mejor así, quiere gozar! ¡Va, marro ya! La banda del Callejón Esa noche el Titi Querigura pura Santanita la Bella Ander El Zaid La gente de la 123 ¡Echale! Es Edgar La familia Bobadilla Mi primo El Perico ¡Ander! La gozadera La gozadera Otro cachito de Piano Rico ¡Va, marro ya! ¡Ay, pero mira, yo quiero guardar! ¡Va, marro ya! Toda la banda de Canal Nacional ¡Va, marro ya! ¡Echale! ¡Va, marro ya! Pero baila mejor así, quiere gozar ¡Va, marro ya! Pero mira, pero mira ¡Va, marro ya! ¡Va, marro ya! ¡No, no, no, no! Yo quiero gozar ¡Va, marro ya! Esa noche para Adriana La Chula Y el amigo Alex Vico Cistacarco ¡Echale! La, 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 la Vamos a arrollar Vamos a arrollar Vamos a arrollar Andale Senadú bailando hoy Vamos a arrollar Vamos a arrollar Vamos a arrollar Ay, pero mira, yo quiero guarachear Vamos a arrollar Una pelante y otra para atrás Vamos a arrollar Pero baila mejor así, quiere gozar Vamos a arrollar Pero mira, pero mira, vamos a guarachear Vamos a arrollar No, 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 yo quiero gozar Vamos a arrollar ¡Sale! Mi compadre Cali Pachanguero Cali, Cali, Cali Pachanguero Vamos a arrollar La, 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 la gozadera Vamos a arrollar ¡Ahí le va, qué rigura! Vamos a arrollar Vamos a arrollar ¡Échale para el chiqui! Vamos a arrollar Ok, hasta aquí damitas y caballeros Un poquito especial para el chiqui El bicho El Benji La, 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 la